¡Quítale esto! ¡Pero si te la has puesto tú! ¡Me la has puesto ella! ¡Sí, al parecer sí! ¡No sé, pero sí! ¡Pero que no! ¡Que te la has puesto tú! A ver, espera. Espera. Que te quito. Ahí. Ya está. Escúchame. La mano... No, no, no. ¿No? Que te veo, ¿eh? No te voy a hacer nada. Si no sé ni cómo lo he hecho antes, o sea... Sí, va que la de arriba tampoco sabe, ¿no? Una cosa lleva la otra. Sí, no, no, no. ¡Cabón, Dios! La de arriba sí sé cómo lo he hecho. ¡Me cago! ¡Me he puesto el tubo! ¡Me he puesto el tubo de los escupitajos! ¡Eso te voy a decir! Y yo, escúchame, que al menos haberlo limpiado. Al menos... Al menos haber... Al menos haberlo limpiado, macho. Oye, pero puedes dejar... ¿Puedes dejar alguna silla en pie, por favor? Yo también... Yo creo que estoy... No sé qué estoy. Tú te estás agarrando con la mano. Sí. Ya me contarás. ¡Ay, joder, macho! ¡Me cago en la puta! Y yo estoy haciendo glúteo. Porque vamos. Esta mujer ha hecho... No, 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 no. Y yo estoy haciendo glúteo. Ha hecho... Ha hecho... Ha hecho... Ha hecho sentadillas. Sí, 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 sí. Sí, bebe, bebe. Sí, sí, bebe. Al final te mato. Y le tira la botella. Le encima. O sea... Perdón. Perdón. Mira, vamos a calmarnos. Vamos a... Vamos a calmarnos. Tío, ya estás calmado ahí arriba. Eso, ponte... Ponte a limpiar, sí. Me voy a poner a limpiar. Vamos a calmarnos. Esa es la famosa mujer. Perdón. ¿Qué es muy bien? Sí, buenos días, buenos días. Samantha... ¿Contento no tienes? Ay, Dios mío. Ay... ¿Qué era eso? Ay, no sé. Ni puta idea. Yo creo que hace varias horas las que podríamos salir de aquí. Sí. Yo creo que... Pero es que como se haga de aquí me voy quemando esto, entonces. Ay... Me cago en la puta. Dios, que tengo mis brazos. Adiós. Se ha ido un poco cabreado, ¿no? No, ¿en serio? Ayuda. Ayuda. Mira, yo... Ayuda. ¿Qué te pasa? Que no puedo, no puedo. A ver, yo... Te doy un golpe, si quieres. Sí. ¿Mejor? Sin duda. Hostia, pues ha funcionado. Eh... Esto... Ha sido por ella. Sí, sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Una polla me voy a dar yo eso. ¿Cuánto cuesta el baño? Eh, un dólar. Ah, está barato en tu caso. Ah, no puedo. Bueno, bueno, nada. A ver, ¿puede servir que me va a dar un baño yo, por favor? Sí, sí, sí. ¿Puedes pedir el servicio especial? ¡Que no! ¡Que mola bastante! ¡Que no! ¡Aldo! ¡Que no! ¡Que sí, que sí, ya verás! Si no tengo ni dinero para eso. ¡Joder! A mí no me interesan esas cosas. A mí no me interesan esas cosas. ¡A mí no! ¡A mí no! ¿Y esta mejor? Voy a echar un agua que no necesite ¿Dónde coño se ha metido Kira? ¿Dónde coño? No me dejo bañarme ¿No me dejo bañarme? Yo voy a la tienda a ver si... Ya he comprado todo... No sé que voy a por mi caballo ¡Hola! 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 Alex, ¿todo bien en casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? No, 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 le decía a mi compañero Que te veía ahí mirando una botella y... Super entretenido ¿Qué te digo? Ah, no, es el reloj... Ah, coño ¿Cómo se te llama usted? Yo, me llamo Iván ¿Y tú? Hay otro Iván... Aquí en la ciudad Iván Caster Buen nombre, la verdad A ver, pues yo... Al menos de donde vengo yo es bastante común Ya, ya... Yo también pienso que... Que sí, ¿eh? Jejeje ¿Y tú cómo te llamas? Usted señor... Walker ¿Walker? También hay otro Walker aquí en la ciudad Entiendo ¿Y usted señor de la gorrita? Yo... Me llamo Alex Un grato Igualmente Usta... Usta es un traje ¿Es el mío? Hombre, desde luego el mío no va a ser... No, también... Jejeje 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 Pero, esa era mi tita Dile... Dile tía abuela Dile tía abuela Dile tía abuela ¿Cómo? Que le gusta más que le diga tía abuela Esa señora ahí Dile tía abuela Dile tía abuela Dile tía abuela ¿Pero por qué yo dije esto? Dile tía abuela ¡Pero por ti sí... No la conozcone nada! ¿Qué le diga tía abuela? ¿Pero por qué no le ven nis tía abuela? No. ¿Qué le digas tía abuela, coño? ¡Que no le ven nis tía abuela! ¡Tía abuela! ¡Tía abuela! Bueno... Que no... Tu tía abuela Disculpen sra... Él es mi sobrino E hijo de mi hermana ¡Mi tía abuela! Ay por dios Bueno, Alex Voy a la tienda A ver si pillo lo que hemos hablado antes ¡Abrazo! ¡Poño! ¡Dios! Voy a hablar con tu padre No, es para... ¡Llegamos! ¡Ok! ¡Vale! ¡Vale! Lo típico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sí! ¿Qué pasa? Hemos conocido a Walker Sí ¿Quién es Walker? ¡Ya sé! ¿Walker? Un niño ¿Qué pasa con ese niño? ¿Qué ha dado? Es un niño Exacto ¿Y? Pues ya está Peculiar Pero un niño ¿Y qué le pasa a Walker? No creo No creo Acabo de oír ¿A Walker? Sí No sé dónde está Pero ahí está Hace cosas Cosas de Walker ¿Y esa? ¿Cómo va el tema de la lotería? No No sé Pero vámonos Me he pillado Vámonos Vámonos Pues yo Dime por favor Que tengo Vale Voy a vender Vámonos 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 Porque más que nada Porque mi cerebro ha dado indicios de robar esta tienda Vámonos 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 Y tú guarda el arconda Vámonos ¿Caballo? ¿Caballo? Vale Pero... ¿Ven aquí cabrón? Que lindo caballo Yo ya tengo caña de pescar, ¿tú tienes? Vamos al banco que yo la tengo guardada ¿Tienes caña de pescar, tú? Eh, no Pero si hemos ido a la tienda... ¿Qué? Que te hayas comprado una tienda en la caña de pescar ¡Claro! Ah, no, la caña sí, te he entendido carne de pescar y he dicho no Ah, eh, bueno, pues habrás comprado anzolos o algo Tía abuela, tía abuela, tía abuela No Tía abuela Tía abuela ¿Qué es eso? Eh, los Anwalkers ¿Qué pasa, Walker? ¿Cómo estás? Joder, mojarat, bro A ver, es que tú también eres muy pequeño Hay que entenderlo Échanme Walker, la polla Es la hostia Este niño Echa es el mejor Exactamente No te recomiendo... A ver, no te recomiendo ponerte de atrás por sacarlo Sí, no, eso te iba a decir yo No te coloques detrás de nunca Nunca Pero nunca De ningún caballo Yo tengo un caballo muy chulo ¿Sí? Mira Necesito verlo Necesito verlo Necesito verlo Vamos a ver el caballo de Walker Necesito ver esa cosa No sé No sé Por favor, que sea Un burro pintado o algo Sí, Diego Por favor ¿Tú también ves a ese caballo? ¿Tú también ves a ese caballo? Hostia Por falta poco, la verdad Por la verdad que sí Es un árabe blanco ¿Ah? Y también tengo otro, mira Tengo un problema Tengo un problema ¿Qué? Ehm No me puedo mover Un segundo Ah Este es más grande que yo Ah, no, mira Sí, sí, ese sí es más grande Bueno ¡Eh! 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 Está, está decente Está bien En lo que crezca un poco Ya he superado el caballo ¿Pero los muestros importados? No No ¿Es un Shire? Sí Sí ¿Cuánto vale? Pues... 70 era, ¿no? Eh... Creo que sí Creo que tú tienes el de 70 Nosotros dos tenemos el de 80 Me voy a comprar el Shire No es muy grande para ti el caballo Eso te... Eso te... ¡Eh! ¡Hostia! Ha subido, pero te ha costado subir, eh Escúchame, lo ha tenido que escalar el pobre Sí, sí Ya me voy al barco Hombre, sí Sí, sí Sí que es cierto que ya... Ya me toca escalarlo a mí, a veces Yo ya soy mayor ¿Ves? ¿Y él es Walker? No 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 me gustan los niños A mí especialmente tampoco, pero este concretamente... Me ha caído en gracia Yo más tengo Eh... es más gente A ver si... A ver si... Se va a comprar su caballo y está feliz Y que nosotros tenemos que irnos a pescar No quiero sonar a mala persona, ¿vale? Pero solo... Yo... Yo... Yo os iba a decir que en lo que vosotros pescáis A lo mejor aprovecho, saco dinero y me pillo el barmint, eh ¿Qué es el barmint? Es... A ver cómo te explico Ah, el arma, ¿no? Claro, sí, 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 sí Para... Para presas pequeñas Bueno, si quieres La cosa es que estamos juntos los tres Por eso Alex, escúchame Muy bien Voy a pillarme el barmint, ¿vale? Eh... Eh... Me quedo esperando en la tienda de armas Vale Venga Te acompaño Todo... Todo sea por no estar con el niño, ¿verdad? Sí Espérate que tengo que sacar el dinero Vale Vale Eh... Hay poste en... En la armería No lo sé No, no, no Yo en mi vida me vestiría como estas señoras Dios santo, siento que es una pijada Pijada no sé, pero... Me pongo la ropa de esa y me quema Pijada no sé, pero incómodo para la mayoría de cosas que te he visto hacer Uff... Yo con eso saber lo que haría Mira, justo Hay dos postes Sabes lo que haría asaltar a una tienda Dime Nadie sospecharía, ¿no? No Ah... 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 Hola Ah... Ah... ¿Hola? ¿Pasa algo o...? Ah... Ok Bueno, vale Ha ido como muy directo a mi, ¿verdad? Si, no se, se lo tomo muy a lo personal, eh Buen día A ver, un barbie Por favor Hola Hola A ver Vale Ahora daré por hecho Que para las balas en la tienda normal ¿Alex? Aquí, aquí Ah, ¿aquí dónde? Ahí como una flecha Como una flecha Si, cuando vas a mirar las compras ¿Sabes? Te sale como una esta ¿Sabes? Si, das Ah Buenos días Buenas Buenas Yo voy a necesitar que me des un golpe No me jodas Si Me voy a esperar un momento Si, si No voy a hacer Hoy no es tu día, eh A ver Dame Venga Welker Welker, cuidado Welker, cuidado Me deja 20 dólares Ah, ya está No No ¿Me dejas 20 dólares? No, no tenemos No tenemos ahora mismo Es que me acabo de comprar El fusil El farming Chip Voy a comprar este, mira Un segundo Que tengo aquí La damisela En apuros A ver ¿Puedes? Un momento Un momento Tira Y la presión Se siente Mira Yo sé Yo creo canciones, eh ¿Qué tal? Alex Que te la he dejado tonta Mira, canto una Mira, canto una canción Y la presión Se siente Ahora vamos con todo Sacerar el ambiente ¿A esta te gusta? Adoro Me encanta Me apasiona Sinceramente Escúchame que de la paliza Que le he dado La quira Ah Se ha volatilizado Como se dice ¡Bam! ¡Bum! ¡Un saludo! ¿Un saludo? ¡Sí! ¡Un saludo! ¡Bum! ¡Puto niño! ¡Señor! Vale Sí ¿Tú eres el Iván, no? Eh, sí ¿Iván? Dime ¡Iván! ¡Dime! ¡Iván! ¿Me llevas al banco? ¡Iván! Pues te voy a llevar Prácticamente Como podrías ir solo Que es a patitas Pero Si te hace ilusión ¿Me llevas al banco? Guarda el El arconda Ah, que quería poner flecha Ah, vale, vale, vale ¡Ada, vamos! ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! ¡Mira! Sí, tengo que ir yo también Así que ¿Quieres que te enseñe a cazar? ¿A qué? ¡A cazar! ¿A cazar? ¿Me dedico a eso? ¿Ah? ¡Claro! Claro, o sea... ¿Te dedicas? Mira, tú tienes que caer así Tienes que caer así ¿Qué? ¡No! ¡A los cervos! ¡Mira! Tienes que hacerle así A los cervos Y cuando ¿Este señor ¿Te ha robado el caballo? No Sí No Ah, pues sí Vale, vale Tienes que hacerle así Está mal, está mal Bien, bien, bien Tienes que hacerle así Tienes que hacerle así Tienes que hacerle así ¿Testigo? ¿Era en...? ¿En primera? Tienes que hacerle así Royo como... Tienes que hacerle así 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 Jaja, pues menos mal que era el niño que me caía bien. Así vale, me ha tirado mal, me cago. Nos flipamos todos. Pero luego, claro, me lo he saqueado. Y, claro, ha intentado... Vamos a tirar encima a mí y, pues nada, le pego un puñito. Entonces me ha cambiado el juego. Me dice, pero ¿qué ha robado yo? Y, claro, venía por mí. O sea, llevo un puñito de un toro. Madre mía. Véale. ¿Qué es eso? ¿O no? Hombre, está un gato. ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué pasó? ¿Queréis ir pico y para allá al minero? ¿Al minero? Solamente... Solamente si responde una cosa. ¿El cobre? ¿Para qué coño se utiliza luego? ¿Para venderlo? ¿Solo? ¿Y ya? ¿Para qué coño? ¿Y para venderlo al minero? ¿Para qué coño tú quieres cobre? ¿Para fumártelo? Es que no sé, fumas... Pues coche de marihuana y te lo fumas. A ver, pero... No, no, pero... Lo preguntaba justamente porque he dicho, coño... ¿Para qué tanto cobre?